Sé muy bien que quieres volver a mí, hazlo ya, estoy esperándote. Sé muy bien que quieres volver a mí, hazlo ya, estoy esperándote. Pues tu amor no se ha apartado de mí, y el corazón siempre está llamándote. Paso los días enteros pensando en tu amor, y mi mente se pregunta cuál sería mi error. Para que te alejaras de mí, y que yo me quedara a sufrir, para quedarme con este dolor, sabiendo que no tendría tu amor. Me pregunto si fue mi actitud, o si fue mi manera de amar, hoy solo quiero que vuelvas a mí. Me he cansado de tanto llorar, por favor regresa ya. Desde el corazón, va y ven, va y ven. Paso los días enteros pensando en tu amor, y mi mente se pregunta cuál sería mi error. Para que te alejaras de mí, y que yo me quedara a sufrir, para quedarme con este dolor, sabiendo que no tendría tu amor. Me pregunto si fue mi actitud, o si fue mi manera de amar, hoy solo quiero que vuelvas a mí. Me he cansado de tanto llorar, por favor regresa ya.